qué tal amigos de youtube vamos a quitar la cuenta de google de este teléfono de la marca de cubos como ven nos pide una cuenta google damos siguiente y no nos permite avanzar por el motivo que está enlazado a una cuenta de google vamos a retroceder vamos a darle llamada de emergencia damos doble clic aquí arriba bien vamos a ir al lapicito vamos a darle en agregar contacto para esto tiene que tener una tarjeta sim ingresada en su teléfono agregar contacto seleccionamos cualquiera le damos aquí seleccionamos aquí le damos a los tres puntitos le damos en compartir le damos por medio de gmail le damos en omitir ir a gmail agregar dirección le damos en otra le damos configuración manual no nos permite entonces escribimos aquí le damos en c meio de gmail le damos en Celebración manual. Le damos la última opción. Le damos en seleccionar, aceptar y vamos a ingresar un nuevo patrón. Ingresamos. Le damos en confirmar. Omitir. Vamos a dormir el teléfono. Damos un clic. Damos un clic a Power para dormirlo y vemos que se nos agregó un nuevo patrón. Y aquí lo que hay que hacer es reiniciar el teléfono. Muy bien, el teléfono ya se reinició. Le damos en comenzar. Configurar como nuevo. Vamos a ingresar el patrón. Y listo. Aquí lo vamos a darle en omitir. Listo. Hemos terminado. Ya tenemos un teléfono completamente funcional. Espero que se vea un video. Espero les sirva este video y nos vemos en un siguiente.